Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor Duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores Veme bien, flor de las flores, ven a hacerme así Yo fui a tu casa y no te vi, ¿quién me lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi, ¿quién me lo manda? Yo me dormí Duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores Veme bien, flor de las flores, ven a hacerme así Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y dile si no Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y dile si Duerme bien de mi vida, la dueña de mis amores Flor de las flores, ven a hacerme feliz Eso